Hoy está acá nuestro amigo, el profesor Sisto Gavín, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Sisto, gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido al programa. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todo el público de la región, el país y el mundo. Me siento muy bien, muy complacido de estar aquí. Ustedes saben que somos su hermano, su compañero. Y ciertamente, pues, verte de nuevo en esta nueva etapa, porque tú eres un hombre de la comunicación de San Francisco Macorí y del país, una marca ya. Ay, muchas gracias. Le atrevo a decirlo responsablemente. Y entonces, así se construyen las instituciones. Y qué bueno verte aquí. Y complacido de que tú nos hayas invitado y estamos aquí a su servicio. Bueno, ¿cómo evalúas, cómo anda el sistema educativo en estos precisos momentos? Es decir, si se podría, más o menos, ¿verdad? Relación, gobierno y el gremio. ¿Y cómo anda todo? ¿Cómo marcha el asunto? Bueno, mira, hay toda una realidad que está marcada en la educación preuniversitaria del país. Por, sobre todo, por la improvisación de las gestiones en el Ministerio de Educación. Para graficarlo, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el registro de grado, que es el libro en el que los docentes deben llevar el control de sus estudiantes, su historial, ¿verdad? Su historial pedagógico, las calificaciones, de manera formal, en un libro del Ministerio de Educación. Pues ocurre que se repite otra vez la historia de que el registro llega ahora. Ya en el segundo semestre, en el segundo cuatrimestre del presente año escolar, y un registro muy complejo, que prácticamente todo lo que plantea ahí el docente no lo concluiría de aquí a mayo o junio, cuando termine el presente año escolar. Pero además, las 720 escuelas en el país, que en términos de prioridad, son las que se encuentran en condiciones más deterioradas. Aún no han sido atendidas, a pesar de los anuncios que ha hecho el actual Ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, que hay que reconocer que en principio, y en su gestión, ha estado haciendo algunos esfuerzos en algunos aspectos, sobre todo en lo que está relacionado con denunciar cuestiones de corrupción en gestiones anteriores. Sin embargo, una autoridad no está para denunciar, puede denunciar, pero está para actuar. Ahora bien, seguimos pendiente en el país, todavía de cara, está pendiente todavía una reforma curricular democrática, en la que participemos los docentes, en la que participe toda la comunidad educativa, aún esa reforma curricular está pendiente. Encontrar cientos de escuelas en el país con que aún, bueno, en el caso de las escuelas de jornada escolar extendida, seguimos con docencia real y contenido real solo hasta la una de la tarde, de ahí para allá prácticamente no se encuentra qué hacer, porque ni están los talleristas, ni está la parte lúdica de lo cultural, ni está esa formación que se requiere integral, porque ni llegan los talleristas, ni llega, la merienda no está llegando en horas de la tarde, a una cantidad importante de centros en todas las regiones del país, el almuerzo llega limitado, y hemos visto varios escándalos en los últimos días en términos de calidad, lo que implica también el desayuno, para ir un poco con cada uno de los temas, y el INABIE que interrumpió la leche, interrumpió el pan, y el bizcocho, y el jugo, estableciendo que eran muy dulces, y que había que incluir otros ingredientes, sin embargo eso ha quedado en el vacío todavía. Pero además, si vamos a la realidad de los docentes, en el caso de los docentes jubilados y pensionados, aún esperando hace años una mejora en sus condiciones de vida, a pesar de que la ley 6697 y la 451-08, establece que cada tres años debe ser indexado ese salario. En el caso de los y las docentes activos, lo que implica estar en un centro educativo, cuando el ministerio hace mucha publicidad, y a la escuela llega muy poco de lo que se anuncia, y entonces el director de escuela, el equipo de gestión, los maestros y maestras, el personal administrativo, tiene que manejarse con falta de personal docente, falta de personal administrativo, en una parte importante de centros, guardianes, serenos, secretarias, o sea que uno quisiera pintar o describir otra realidad, sin embargo, parecería la de nunca acabar en lo que tiene que ver con la realidad del sistema educativo. Y entonces, uno escucha el discurso de las autoridades, el discurso de algunos sectores que se han beneficiado, sobre todo sectores privados, de la lucha del 4%, decir que todo esto es responsabilidad del maestro y la maestra, y sin embargo no es así. De los 13 indicadores que señala la ley para la calidad de la educación, en tres de ellos incide el maestro, de manera directa, en el aula, en tres de los 13. Y de los factores que inciden para la calidad de la educación, el 30% incide el docente, y el 70% son factores sistémicos, que tienen que ver, sí, con la responsabilidad del Estado, con la responsabilidad del propio Ministerio de Educación, de quienes definen la política. Lo que se ve, profesor, es que la implementación del 4% del Producto Interno Bruto a la educación, eso va para 10 años, porque fue en el 2013, en el gobierno del presidente Danilo Medina, y entonces la educación, bueno, no lo digo yo, lo dijo el propio Ministro, Ángel Hernández, cuando asumió el cargo, que todo ese dinero es como, es como... Se iba al zafacón. Exacto. Entonces, porque no... tantos, tantos millones. El presupuesto mayor. Pero es una cosa increíble. En términos de una cartera y un sector. ¿Dónde está el problema? ¿Qué ha ocurrido? El problema fundamental ha estado en el asalto de sectores privados con complicidad del Estado. Ah, sí, porque es lo que han hecho el negocio con las construcciones. con los libros de textos. Los libros de textos, con los almuerzos, con las construcciones, con los almuerzos, con los solares, con todo ello. Yo no diría como una mafia o un asalto. Es como... Yo lo comparo. Cuando uno antes, siendo un carajito, uno iba a un cumpleaños y entonces el cumpleañero lo vendaban y le fajaba palo a la ciega, a una piñata, cuando caían los dulces, ¿qué hacían todos los carajitos? ¡Ué! Una piñata es lo que ha pasado en educación, ¿no? Sí, entonces, la sociedad, junto a nosotros, debemos vigilar, por eso incluso la ADP acaba de instalar en el mismo día de hoy, el sistema de atención temprana, que para la calidad, para darnos, para dar seguimiento a la situación de la educación, a través del observatorio educativo, que es el observatorio que investiga la realidad educativa del país, y entonces, hoy mismo, en la mañana de hoy, se instaló ese sistema, cuestión de detectar la realidad de las situaciones y de inmediato proceder a su reporte, a las autoridades, a su denuncia. Aún así, el sindicato ha tenido voluntad, porque ya incluso hemos, vimos la instalación de unas mesas, conjuntamente con el Ministerio de Educación en todo el país, a nivel de las regionales, de los distritos, para mesas de trabajo conjunta, para que sea primero el diálogo, primero la conversación sobre cualquier tema, y que luego, entonces, si no hay solución, el sindicato sabe lo que tiene que hacer, porque es un sindicato. Ahora, ¿qué pasa, Marcos? Usted se encuentra con islas en el Ministerio de Educación, con caciquitos en el Ministerio de Educación, que es un asunto que le he dicho al propio ministro y se lo dije a Roberto Fulcar y le hice salvedad a Antonio Peña Mirabal también, que los menciono a ellos tres porque en reuniones le comenté eso de los caciquitos, o sea, se acuerda algo con el ministro de Educación y entonces se le ocurre a un director de distrito o director regional que eso no se va a aplicar, que eso no se va a aplicar. Incluso temas tan delicados como obligar a una docente embarazada a pagar una licencia. Algo tan delicado de obligar a un docente que su licencia como establece la ley 8701 y el estatuto del docente en el artículo 81 que pase de tres días el empleador es quien debe cubrir el sustituto y quien debe pagar esa licencia porque hay un descuento mensual y un ahorro del trabajador y la trabajadora para eso obligar a que pague esa licencia. Y eso está contemplado en el acuerdo ADP Miner firmado con la gestión de Antonio Peña Mirabal ratificado en la gestión de Roberto Fulcar con el sindicato y ha sido ratificado por el actual ministro. Sin embargo, el comité ejecutivo acaba de enviar una comunicación al ministro para sostener una reunión para dar seguimiento a estos acuerdos. Tenemos el caso por ejemplo de la evaluación al desempeño, el caso de los docentes de prepara, un docente ganando 3 mil pesos, 4 mil pesos, 5 mil pesos, 6 mil pesos dando clase en prepara. Y entonces procedimos a llegar a un acuerdo de una comisión bipartita del Miner y la ADP y esperamos que este se cumpla en el mes de marzo como se ha acordado. Pero realmente esperemos que las cosas puedan mejorar de manera definitiva y que no sea tanta espuma y poco chocolate. Hay sectores que señalan a la ADP dentro de todo esto como poner mucho énfasis en reclamar mejores condiciones ¿verdad? Sobre todo aumento salarial y pérdida de docencia a cada momento con los llamados a huelgas y asamblea y una serie de cosas. ¿Qué decir sobre esto? O sea, lo señalan a ustedes como que no aumenten y a cada rato se pierde muchísima docencia. Bueno, mira, el compromiso del sindicato ha sido integral en los 53 años que va a cumplir el 13 de abril de este año 2023 y ha sido integral porque aquí no podemos hablar del concurso de oposición sin la ADP porque la ADP fue quien demandó el concurso para acabar la politiquería y para acabar de que Marcos Santos era el compañerito que levantaba la bandera y sin ser profesional ya podía ser maestro. Entonces, sin concurso no se puede hablar no se puede hablar sin la ADP en este país. La ley 6697 que institucionalizó la parte del organigrama jurídico, político, administrativo de la educación preuniversitaria el mismo 4% o sea, prácticamente ningún tema el compromiso que asumió la ADP cuando el plan decenal de educación para no irnos más lejos porque desde los años 70 la ADP viene haciendo dos cosas. Pero yo le pregunté a usted sobre que la más se preocupan si ahí voy ahí voy ahí voy no barajándolo estoy mencionando los compromisos pedagógicos que tiene el sindicato precisamente para desmentir y entonces se inventan una asamblea y hay muchísimos vagos ahí también eso no es cierto por eso te estoy planteando y si hay algún vago lo nombra el ministerio y lo nombra el político no el sindicato y si hay algún y si hay algún vago y si aparece algún vago y las autoridades actúan el sindicato no puede defenderlo ni debe defenderlo correcto entonces ¿qué pasa? estoy mencionando esos temas por el compromiso pedagógico que ha tenido la ADP y que tiene la ADP ahora mismo la ADP acaba de iniciar un proceso de en 14 centros educativos del Distrito Nacional para luego llevarlo a todo el país de seguimiento al proceso pedagógico de los estudiantes el sindicato su compromiso ha sido porque déjame decirte la ADP es un sindicato y hay sectores que quisieran que la ADP no exija nada para los trabajadores y trabajadoras de la educación pero hay que hacer las dos cosas y el sindicato está haciendo las dos cosas y que haya condiciones de trabajo adecuadas porque si hay condiciones adecuadas de trabajo laborales entonces usted puede rendir más y el aprendizaje y la educación puede funcionar mejor ahora mismo el sindicato inauguró acaba de concluir un diplomado junto con el Infotet en el que se capacitó a los 2.543 dirigentes municipales del sindicato a nivel nacional sobre liderazgo transformador y sindicalismo de manera virtual y presencial en 14 puntos del país trabajando temas sindicales y pedagógicos o sea es un eufemismo el hecho de que eso que se ha dicho que han dicho siempre esos sectores que se sienten usted lo considera un chisme una mentira que es una manipulación que se sienten afectados cada vez que el sindicato lucha cada vez que el sindicato hace una denuncia sin embargo busquemos la construcción de un centro educativo en este país en los últimos 53 años sin que una comunidad no haya tenido que hacer una protesta sin que los padres no hayan tenido que movilizarse sin que los estudiantes no hayan tenido que movilizarse y sin que la ADP no haya tenido que apoyarlo o sea todo aquí todo cuanto se ha conseguido la educación en todas estas décadas ha sido el resultado de estar empujando las autoridades y al ministerio de educación y eso le ocurre al pueblo dominicano que todo se consigue aquí en base a la protesta y todo absolutamente todo en base a la lucha y a la propuesta y el aporte de usted que ha sido un agitador constitucional y a la propuesta y al aporte porque la ADP combina las dos cosas la ADP combina la protesta cuando tiene que protestar ya cuando ha agotado todos los procesos porque las cosas óyeme cuando ha agotado ya todos los procesos ahí yo estoy de acuerdo y en segundo lugar las propuestas a cada protesta que la ADP hace o cada tema que plantea le agrega una propuesta y han sido entregadas a toda la gestión del ministerio de educación no es simplemente protestar porque no somos simples agitadores como usted dijo no 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 somos luchadores está muy bien por una mejor educación de calidad eso está muy bien y al mismo tiempo acompañamos eso de la parte propositiva muy bien ves yo lo felicito en esa parte porque realmente muchas veces las autoridades abusan de la paciencia de la gente y de las instituciones porque no hacen caso así es no hacen caso así es entonces la educación si yo le pregunto a usted con una sola palabra usted me contesta ¿cómo está la educación en este país? excelente bien regular mal o malísima ¿cuál de las cinco? jueguesela no usted sabe que yo siempre me la he jugado vamos a ver una sola igual que usted con una sola una sola palabra nada más les repito pero tú sabes excelente bien regular mal o malísima me la voy a jugar como siempre lo hemos hecho de manera responsable ahora te voy a decir lo siguiente que tú sabes más que yo de eso que era un profesional de la comunicación y tú sabes que eso es a una pregunta cerrada como esa merita una respuesta cerrada con un fenómeno tan complejo como es la educación que tiene sus altas y sus bajas pero que usted tiene media hora teorizando ahí no no teorizando no teorizando no porque se trata de teoría también ahora que pasa pero respóndame yo te dije ahorita te indiqué los elementos entonces no andamos bien andamos mal y hay que mejorar y hay que mejorar muchas gracias por haber venido y estamos haciendo los aportes para mejorar y comprometidos no porque eso era usted a propósito aspira a la presidencia nacional de ADP si así es cuando hay elecciones y cuento con Marcos Santos no claro cuando hay elecciones el año que viene en octubre 2024 estamos caminando el país claro claro así es muy bien bueno pues gracias profesor por haber venido bueno muchas gracias al profesor Sisto Gabin miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores gracias